Una de cada cuatro personas tendrá en algún momento de su vida síntomas de dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Estamos ya al lado de nuestro querido amigo Roberto Merino, doctor gastroenterólogo, que nos va a acompañar para hablar de este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por invitarme. Un agrado estar acá. Oye, Roberto, cuando hablamos de dispepsia, ¿definamos dispepsia? Bueno, la definición de dispepsia es bastante simple. Son estos clásicos términos médicos que uno usa para decir un síntoma. La dispepsia es mala digestión. No tiene nada más que eso, tiene una palabra griega. Y en definitiva es un síntoma muy frecuente que tienen muchos pacientes en el mundo. Se habla hasta de 20% de la población, 25% de la población tendría dispepsia en algún periodo de su vida. Finalmente ha sido clasificado en estos trastornos digestivos funcionales. Hay clasificaciones que uno usa. Y básicamente conlleva tres fenómenos principales. Que cuando uno ingiere el alimento, uno siente como que el alimento no avanza. Como que entra poco alimento y uno ya está lleno. O presenta dolor en relación al ingreso de alimento. Correcto. Cuéntame, ¿lo sufren más hombres, mujeres? ¿Hay alguna diferencia por sexo en cuanto a los síntomas? Mira, tiene una distribución bastante pareja entre los dos sexos. Básicamente como motivo de consulta es más frecuente en las mujeres. Pero por el hombre probablemente la sufren y no lo manifiestan y no acuden a atención médica por eso. Correcto. Pero como decía, es un síntoma bastante transversal. Es un síntoma que puede ser manifestación de procesos benignos la gran mayoría de las veces. Pero nos tiene que poner en alarma frente a una brusca aparición de analizar el por qué se produce la dispepsia. Se puede producir por el tipo de alimentación, uno, dos. Porque tengo alguna carga genética heredada que hace que mi organismo responda mal frente a ese tipo de alimento. Frente a otras personas que frente te invento. A una comida, no sé, un asado o un cierto tipo de plato, no sé, de carbohidratos. Reaccionan distinto. Bueno, sí. Tiene que ver la alimentación. En definitiva todos tenemos claro que frente a una comida excesiva, frente a una comida de demasiado volumen, comidas que tienen muchos irritantes en su elaboración, aliño, ají, pimienta. Finalmente alimentos con mucho contenido graso hacen que el proceso de vaciamiento gástrico sea distinto. Por lo cual la percepción de la buena digestión, o sea, no sentir que uno se alimentó y esto siga su camino por el intestino, se pierde. Correcto. Bueno, en definitiva muchos fenómenos son motores, son trastornos de la relajación del estómago para recibir el alimento, son trastornos de que el alimento y el ácido gástrico se pueden devolver por el esófago hacia arriba y finalmente algunos trastornos que ya son menos frecuentes que son del vaciamiento gástrico, como que queda el alimento efectivamente mucho tiempo estancado en el estómago y este no los propulsa hacia el resto del tubo digestivo. Acá hay una señal de alerta también que es muy importante, personas que tienen oídas dispepsia, es decir, que tienen este problema frente a ciertos alimentos, pero que podría ser confundido con otros problemas que son graves. Hoy día tenemos una tasa de cáncer gástrico en nuestro país bastante elevado, liderando en el mundo, Japón ya se despegó de nosotros porque implementó un montón de políticas de hacer endoscopía y trabajaron muy bien en el tema. Pero quiero poner la señal de alerta en que ese malestar gastrointestinal asociado a los alimentos, ¿cuándo nos debiera ya llamar la atención y debiera poner un acento de, no, cuidado, esto no es solamente una alteración digestiva producto de la alimentación? Bueno, acá en Chile siempre uno debe estar sobre aviso de fenómenos dispépticos. O sea, finalmente en el cáncer gástrico que tú mencionaste recién, que es una enfermedad dramática en Chile, porque lamentablemente, pese a los esfuerzos no hemos podido llegar a diagnosticar en forma precoz esta enfermedad. Ahí llegamos cuando ya hay una enfermedad establecida y probablemente con un pronóstico bastante limitado en cuanto a las condiciones terapéuticas que uno puede intervenir, por lo que la aparición de síntomas dispépticos puede preceder al avance de esta enfermedad. En definitiva, síntomas dispépticos, como decía, todos hemos tenido, finalmente forma parte de la naturaleza. En definitiva, se clasifica como enfermedad cuando tiene una frecuencia que está definida ahí por algunos parámetros, pero uno define como a grosso modo, cuando alguien ya tiene que consultar al doctor por las molestias de digestión, ya se puede clasificar como un problema significativo. Frente a esto, si uno tiene algunas condiciones personales, le hace antecedentes familiares de tumores gástricos, condiciones asociadas como que empieza una dispepsia, pero que es progresiva, que no fue solo el 18 de septiembre, sino que después fue el 20, después ya estamos en octubre y todavía sigue con dispepsia y ya cambió dramáticamente su dieta, empezó a bajar de peso por la dispepsia, ya es una condición como que amerita en el fondo una evaluación formal de ese síntoma y finalmente puede ser la luz para hacer un diagnóstico que ojalá en el fondo uno llegue a un periodo precoce. Roberto, ¿qué pasa con aquellas personas que hoy día sufren de dispepsia frente a ciertos tipos de alimentos? Personas que se han estudiado, que han hecho un estudio gastroenterológico y el doctor les ha dicho, bueno, tú estás bien, no tienes ningún problema físico, no está pasando nada, ¿cómo se enfrenta este problema en el día a día, en el tema de la alimentación? ¿Qué se hace? Bueno, en realidad, como decía, estábamos siendo un poco alarmistas inicialmente, desde el punto de vista global, la dispepsia, la gran mayoría de las dispepsias son funcionales, o sea, no traducen una enfermedad de base, no traducen una úlcera, no traducen gastritis, no traducen un cáncer gástrico, sino que son problemas de movimiento gástrico anormal y que por ese mecanismo el paciente sufre de síntomas, síntomas de mal vacillamiento gástrico, de reflujo gastroesofágico y de falta de relajación frente a la ingestión de alimentos. Entonces, en definitiva, todo ese espectro puede hacernos pensar en que la gran mayoría de las pacientes no tienen una enfermedad, pero acá en Chile el enfrentamiento es un poco distinto, aunque la gran mayoría no tenga ninguna lesión gástrica, y eso es lo que nos vamos a encontrar, tenemos necesariamente que investigarlo. Hay que mirar el estómago. Y después de haber visto el estómago, decimos, este paciente tiene una dispepsia, y cuando uno no encuentra nada, le pone el apellido dispepsia no ulcerosa. Correcto. Hay además acá en Chile una alta tasa de infección por una bacteria que es el helicóptero pílone, que como decía, 80% de la población la tiene, pero en algunos pacientes puede producir síntomas de espéptico. Correcto. Y finalmente la relación con esa bacteria también puede tener implicancia en los síntomas de dispepsia. Correcto. Y por ahí hay una luz de tratamiento. Y para las personas que hoy día están viendo nuestro programa, que están en este porcentaje, que no hay nada físico, nada orgánico, sino que está este concepto bien definido ya de dispepsia, ¿alguna recomendación que le pudiéramos dar a ellos? Sin duda. Finalmente la vida moderna nos involucra una serie de exigencias, estresores, que finalmente nos llevan a comer rápido. Esto de comer rápido no es menor para el proceso digestivo. En el fondo uno necesita hacer fases de la digestión que van desde una fase preparatoria de la alimentación hasta la masticación, deglución. Y esos tiempos lamentablemente hoy por hoy casi no se respetan. Uno como que prácticamente engulle los alimentos. Entonces el tener que comer rápidamente puede producir síntomas de espéptico. La dieta actual, que es una dieta cargada principalmente a hidratos de carbono refinado, a mucha grasa, aliñada para mejorar, puede causar en muchos pacientes síntomas de espéptico. Entonces el cambiar una dieta hacia elementos así como más fácilmente digeribles puede permitir a una persona con dispepsia tener una mejor calidad de vida. Esto es un tremendo tema. Es un tema importante para que usted tenga en consideración esas molestias gastrointestinales, gástricas que ya nos refería el doctor Merino. De repente podrían ser señal de alguna enfermedad que está ahí dando sus primeras señales. Por lo tanto, a no confundirnos, a no justificarnos, a no pensar de que todo lo que está pasando es pasajero, más vale una consulta con su doctor, más vale que usted vea al gastroenterólogo, que haga un chequeo de cómo está funcionando usted, cómo está su estómago, cómo está su intestino, y que sea él quien le pueda dar finalmente el diagnóstico. Hoy día, fórmulas para solucionar eso, para que usted se pueda acercar a su alimentación, existen desde la alimentación sana, ¿no es cierto?, a productos que hoy día permiten también ayudarlo frente a algún tipo de alimento, algún tipo de comida. Roberto, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Un agrado. Muchas gracias. Y muchas gracias clínicamente también, casa del doctor. Muchas gracias. Seguimos con más programa, mire lo que viene a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!